Infórmate, Mijín ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde Presentación en Zamora John Valverde, tuvo gran acogida en su presentación de finados en el complejo Musurruna Tuvo la gran compañía de su madre Después de su show tuvo que seguir su camino hasta llegar a su próximo evento Que fue en la provincia de Zamora Llegaron temprano para seguir alistando sus equipos Después de varias horas de pasar inactivo en sus redes sociales John Valverde ya se reporta desde el sur del Ecuador Ya llegó a Zamora, Chinchipe Por fin puede reportarse con sus seguidores Ya que su celular ha estado muy raro No ha podido subir historias a sus redes No sé qué le pasa a mi celular, anda medio estúpido No he podido subir nada Así que disculparán Voy a tratar de siquiera compartir Compartirles las historias que me han etiquetado John Valverde tuvo afecciones por el cambio de temperatura La noche anterior tuvo una temperatura de 8 grados en Huemote Y ahora está aguantando un calor de más de 31 grados Debido al cambio de clima se le cerró la garganta Eso creo que me afectó porque a lo que llegué acá Se me sueló un poco la voz de ando medio ronco Y ahorita ando aclimatándome No sé si sea bueno ir con el ventilador prendido Ya nada ya Pero no, no, no soporto el calor John está acostumbrado al frío de sus páramos Ahora no soporta el calor Y solo está pasando con Short antes de su presentación John Valverde está triunfando en Ecuador Todas las presentaciones que ha tenido han sido un éxito Sin embargo espera pronto presentarse en el extranjero Así fue como recibieron al muñecazo en la provincia de Zamora Era la primera vez que se presentaba en ese lugar Y estaban ansiosos por escucharlo en su presentación Sí, viéndome con un calor brutal Una bolia de frío aguantando de 12 grados para abajo Y aquí estoy de 20 para arriba Oye, existe un calor Te recibimos con un calor ahí Pero ya veo que ya te tienes bien entendido Comiste ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Emocionado por el evento De hoy es la primera vez que estoy acá Queriendo me presentar como artista Pero, ay, Dios me pague por toda esa acogida Veo que están emocionados de verme Sí, la verdad a mí me encanta Full, loco, tu música Loco, es una bestia Me encanta cómo fue que combinaste el ritmo Yo soy ecuatoriana para lanzar al mundo Y decir no solo somos zapateos Sino mira cómo lo podemos combinar hacia el mundo Y en gustos como más amplios Entonces, loco, felicidades La está rompiendo Vi que estuviste en Europa En otros países Oye, tu música, la verdad Estuve chequeándola ahí Vi que también cantaste una, creo, en... Ay, creo que es en Kichu ¿Qué fue? En Kichu, loco ¡Qué brutal, loco! El video me gustó full La verdad, súper bien Igual un saludo ahí a toda la gente Pues pilas Hoy noche zapateo duro y feo Hoy rompemos los zapatos Y movemos el chiquita Bye Ya llegó la noche John y su equipo ya están listos Para salir al escenario El muñecazo quiso mostrar un poco del evento Pero estuvieron muy encerrados Y no se veía nada Como pueden ver Ya se cambió Y está entrenando nuevo outfit Está todo cerrado Si no, si les enfocara Como está el escenario Con nuevo outfit John se puso a modelar un poquito su outfit Está listo que le llamen al escenario Y como siempre piensa positivo Va a triunfar nuevamente Una vez más pondrá a romper los zapatos a su público Lo que vivió John en el escenario de Zamora Fue una locura total Su público lo recibió con entusiasmo Veamos un poco de cómo fue su presentación La canción que muchos estaban esperando escuchar era Siquita Camán Vean nomás lo emocionado que está John Viendo a su público bailando y cantando Hasta las bailarinas metieron sus pasitos para animar más el show Brincando, bailando, saltando al ritmo del muñecazo En este caso, del páramo para el mundo John Valverde mencionó a Keith Keehaf en el escenario Como siempre en sus presentaciones están sonando duro con la canción Chumadito A pesar que Keith Keehaf está lejos John lo tiene presente en sus shows John Valverde quiso mostrar un poco de cómo fue su presentación en Zamora Su equipo grabó la magnitud de su presentación Las personas que asistieron estuvieron felices por la presa del muñecazo La foto del recuerdo de John junto a su gran equipo de trabajo Realmente su show resultó mejor de lo que se esperaba Su equipo grabó la magnitud de su presentación en el escenario El mensaje a través del muñecazo El mensaje a través del muñecazo El mensaje a través del muñecazo Música 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 Y yo soy mejor por otro mundo 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 La canción que todos estaban esperando escuchar en vivo fue Largate, sin duda John con ese éxito la rompió junto a sus seguidores Y yo soy mejor por otro mundo Y yo soy mejor por otro mundo Y yo soy mejor por otro mundo ¡Fuerte, Dios! ¡Ayuda! Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.